Experiencias, propuestas y reflexiones. Nuevamente nos encontramos en Clave Sinodal. El CELAM y la red eclesial de comunicadores de Latinoamérica y el Caribe presentes en el sínodo. La segunda sesión de la XVI Asamblea General del Sínodo está por concluir. Sus integrantes esperan lo que será el documento que surja tras las reflexiones que se vienen desarrollando en Roma. Un documento que será votado en la sesión del 26 de octubre. En Clave Sinodal recoge algunas de las voces de quienes han participado activamente en el proceso. Monseñor José Miguel Gómez, arzobispo de Manizales en Colombia, un llamado a la conversión personal y la conciencia sobre la corresponsabilidad en la misión. Para mí ha sido un camino de descubrimiento. Un descubrimiento de muchos elementos importantes, no solo para la vida de la Iglesia, sino inclusive para mi propia persona. Digamos que en América Latina, y por lo menos en nuestras diócesis, en Colombia, es fácil saber que muchos de los elementos de sinodalidad que proponen las instituciones católicas desde hace muchísimo tiempo, y sobre todo desde la renovación del Código de Derecho Canónico, pues se están cumpliendo. Entre nosotros tenemos consejos de presbíteros, consejos pastorales, tanto diosesanos como parroquiales, consejos de asuntos económicos, tanto diosesanos como parroquiales, pero he descubierto que en muchas partes no se ha implementado todavía eso, que debería ser un fruto maduro del Concilio Vaticano. Segundo, entonces he visto y he descubierto que sí era necesario que hubiera un relanzamiento de estas ideas que en algunas partes corren el riesgo de no aplicarse. En segundo lugar, es por supuesto un llamado a la conversión personal. Es claro que en muchas partes los consejos se tienen, pero funcionan, digamos, de manera muy formal. No se consultan suficientemente las decisiones, no se proponen claramente caminos comunes, y por lo tanto tenemos resultados también tan humanos como esos, de que como otro es el que planea y otro es el que produce, pues que siga produciendo. En cambio, lo ideal es que todos nos comprometamos. Entonces, aquello que es sentido y que quisiera para toda la Iglesia es que ya llegue el momento en que todos los bautizados, en la medida en que gracias a la catequesis y a la formación permanente se vayan haciendo conscientes, en esa misma medida se sientan también corresponsables en la marcha de la Iglesia, corresponsables sobre todo en la misión. El sínodo no es un documento, se trata de encarnar en el día a día de nuestras comunidades la sinodalidad. Así lo señaló Valeria López Mancini, Secretaría General Adjunta de la Conferencia Episcopal de Chile, al referirse a sus aprendizajes como parte del Camino Sinodal en América Latina y el Caribe. Yo creo que todo este camino recorrido lo puedo ejemplificar con una sola palabra, que es conversión. Haber atravesado todas y cada una de las etapas del proceso sinodal, tener conocimiento de cómo se iba desenvolviendo el proceso de consulta y de escucha a nivel de las iglesias diocesanas, también la etapa nacional, y después poder compartir con tantos hermanas y hermanas del continente. Eso amplía la mirada, amplía el horizonte, nos hace salir un poquito de nuestros propios límites y fronteras para darnos cuenta que somos hermanos y hermanas que tenemos una gran cantidad de preocupaciones y anhelos en común y podemos ir tejiendo redes, escuchándonos, trabajando unidos. Eso ha sido el mayor aprendizaje de todo este proceso. Por su parte, Monseñor Luis Manuel Alí, el Secretario de la Comisión Pontificia para la Tutela de los Menores, sin hacer parte del sinodo, habla de su expectativa sobre lo que será este documento, que entiende como un nuevo paso del proceso del que destaca la relación entre sinodalidad y cultura del cuidado. Hay una relación entre sinodalidad y cultura del cuidado y lo hemos visto en este mes en el sínodo, pero ya lo habíamos visto en el documento de trabajo desde el número 78, donde nos decía que había la necesidad de transparencia y de rendición de cuentas de todo lo que nosotros realizamos. Y en este caso, en todo lo que tiene que ver para hacer de nuestra Iglesia una casa segura para nuestros niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables, es fundamental esto que se ha reflexionado de manera tan profunda y tan analítica en este mes y se refleja ya en el documento final, en la firma de este documento final, es decir, en la transparencia y en la rendición de cuentas de todos los procesos eclesiales. Y entre ellos, por supuesto, lo que tiene que ver con la atención a las víctimas, con hacer de nuestra Iglesia un hogar seguro, con toda la recepción de las denuncias, además, toda esa vinculación de comunión y participación que debemos hacer con otros temas tan delicados como la formación de nuestros futuros sacerdotes, como el liderazgo en cada una de las instancias de la Iglesia, quién toma la decisión y quién es responsable de esas decisiones. Todo eso va interconectado entre sinodalidad y cultura del cuidado. Esto fue Enclave Sinodal. Desde el CELAM y la Red Eclesial de Comunicadores de América Latina y el Caribe, los invitamos para que sigamos construyendo juntos la Iglesia Sinodal que soñamos, en comunión, participación y misión. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!